La charla que vamos a dar ahora voy a estar contando un poco por qué yo hice competencia de programación, cómo me sirvió en la universidad, cómo creo que me sirve en el futuro y cómo sigue también después la vida, después de las competencias y después de recibirse de licenciado en ciencia de la computación, que es lo que yo estudio y estoy por terminar. A mí esto de las competencias me sirvió para motivarme más para la carrera, en el futuro profesional me conectó con pasantías, pero fundamentalmente lo que vamos a ver hoy es que aprendemos de una forma diferente de la que se aprende en la universidad. Aprendemos compitiendo, uno aprende a medida que necesita los conocimientos para resolver problemas y se divierte mucho más que lo fundamental y es lo que vamos a contar un poquito hoy. Politécnico Gran Colombiano